El tercer y último aspirante a sustituir al ministro Salvador Aguirre Anguiano fue Ricardo Romero Vázquez, quien con una experiencia de 32 años de servicio en el Poder Judicial dijo ante el Pleno del Senado que una de las tareas fundamentales del juez es trabajar sin rezago en los casos que atienda. La justicia que no es pronta, o sea, rápida y expedita, o sea, libre de todo estorbo, no es justicia. Para abatir ese mal se ha puesto de moda la oralidad y la informática, o si se quiere, la cibernética. Para agilizar el trámite de los asuntos en la Suprema Corte. Ricardo Romero dijo que para dictar una sentencia es necesario aprender y comprender la existencia del ser humano y la defensa de sus derechos. Antes que nada debe velar por preservar nuestra identidad. También en este sentido es importante que el ministro esté convencido de qué es lo más conveniente para los individuos y para el país. Gracias. 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 Gracias.